Ayer te vi comiendo un helado con la cara llena de churretes Y en ese momento ahí me quedé clavado y me dije maldita mi suerte De todas las bocas que hay por ahí pintadas de color cereza Yo me fui a fijar en la tuya toda llena de nata y de fresa No sé lo que tienes que a mí me vuelve loco No sé lo que tienes que todas me saben a poco No sé lo que tienes que a mí me vuelve loco No sé lo que tienes que todas me saben a poco Ayer te vi, te vi estornudar saliendo de la heladería Y en ese momento ahí me puse a sudar y juré que te conseguiría No sé lo que tienes, será que estás tan loco No sé lo que tienes que todos me saben a poco No sé lo que tienes que a mí me vuelve loco No sé lo que tienes que a mí me vuelve loco No sé lo que tienes que a mí me vuelve loco No sé lo que tienes que a mí me vuelve loco No sé lo que tienes que todas me saben a poco No sé lo que tienes que a mí me vuelve loco No sé lo que tienes que a mí me vuelve loco No sé lo que tienes que a mí me vuelve loco No sé lo que tienes que a mí me vuelve loco